De verdad, yo no quiero tener nada. O sea, tenía razón, José Manuel, tus ex enamoradas de que tú eres un hombre violento, porque ahorita yo tengo sentada frente a mí a Shirley y están todos los brazos moreteados. Magali, Magali, es completamente falso. Que se los hizo, también vas a decir que se maquilló, ella se golpeó, se cayó por las escaleras. No es eso, no es eso, no es eso. Ni siquiera hemos terminado nosotros así. La versión que ella ha contado es totalmente falsa. Yo me fui de esa casa. Pero ¿cómo? Y le dije que vamos a terminar los mejores términos y la primera vez, Magali, la primera vez que yo terminé con ella fue por un arañón que ella me hizo y su hermana es testigo. Es más, tengo fotos de eso, tengo videos de eso. Cuando yo le digo no me arañes, mira lo que me has hecho la segunda vez. Tengo videos, tengo fotos. Son cosas que ya no estoy hablando directamente con mi abogado. Mi abogado está viendo todo este tema. ¿Y por qué ella está ahora golpeada? Yo solamente estoy escuchando. ¿Por qué está golpeada? ¿Cómo explicas eso? ¿Sabes qué? Encima Magali me acusa de robo. Hace dos semanas ella publicó que le robaron y que le cayó un cachazo en la cabeza en el Instagram. A Gianfranco le pasé esa foto en su Instagram de ella está, que le había robado dos teléfonos, tarjetas y no sé qué cosa más. ¿Puedo hablar? Mira Magali, en primer lugar, ¿puedo hablar, por favor? Gracias. En primer lugar, yo he venido aquí a hablar contigo porque considero que no es fácil para ninguna mujer ir a una comisaría y acentuar este tipo de situaciones. Es la primera vez, Magali, que a mí me sucede algo así. A mí nunca nadie, nunca nadie me había tocado ni siquiera una pestaña y él lo sabe. Esa fue la primera vez que has tenido un... Es la primera vez que yo tengo que alguien... ¿La primera vez también con él? Me sacude de esta manera, me rompe mis cosas, fuera de eso... ¿Y por qué lo haces, José Manuel? ¿Qué te hizo reaccionar de esa manera? Magali, la pantalla de ese teléfono está rota hace dos semanas, que ya se le cayó el teléfono llevando los platos de primero al segundo piso. Dime, ¿cómo implica los golpes? Lo que yo no entiendo es por qué ella está toda moreteada. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Quieres que te mande las fotos y los videos de todo lo que ella me hizo para que veas realmente quién es el video? No, de lo que te hizo, no sé. Eso lo voy a ver directamente en el abogado. Si ustedes se hagan... No, contéstame una pregunta tan simple como esta. ¿Por qué ella tiene esos... Dime. No ha mentido cuando fue a la comisaría, José Manuel. No ha mentido. Yo no le he agredido en ningún momento. No ha mentido. Magali, yo no le he agredido. Pero entonces, ¿por qué tiene eso por eso? Yo no le he robado. Me dice que yo le he robado dos teléfonos. ¿Por qué te escriba la pregunta? ¿Qué iPhone? Ya, dime una cosa. Te estoy diciendo, y no me contestas la pregunta, es ¿por qué la agrediste? ¿Por qué la agrediste? Tú no... Te estoy diciendo que yo no la he agredido. ¿Y por qué tiene esos moretos? ¿Cómo justificas esos moretones? Ya, tú me estás hablando de una vez anterior. Yo te estoy hablando de ahora. ¿Por qué la agrediste? Es más, ese día que yo me fui de la casa, ni siquiera, a las justas hablamos, discutimos, hice ahora un rato, porque discutimos desde las tres. Hice ahora que amanezca hasta las seis para poder irme. Ahí agarré mis cosas y me fui. Eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué lo que no entiendo? Lo que no entiendo es... La robo, me acusa de agresión, es mentira. Eso es totalmente falso. Pero yo te digo, yo estoy viendo, yo, nadie me está contando. No estoy mirándolo en esta denuncia, estoy mirándola acá. Y ella tiene moretones en ambos brazos. Y tú dices, yo no la agredí. Pero yo no le he hecho esos moretones. O sea, ¿quién fue? Yo no le he agredido. ¿Quién fue? Yo no le he agredido. Me está acusando de robo, me está acusando de tantas cosas. La verdad, Magali, a ella le creo que pasa de todo. Hace días antes de terminar, me dijo, no tengo plata, me dijo que hay que armar algo, que quiero armar algo. Una cosa, una buena así. Y no pensé que ella iba a ser capaz de hacer esto. ¿Quiere decir tú que esto es un circo, que es un show, que ella se golpeó a sí misma? Para ella. ¿O le dijo a alguien, golpéame? No, 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 la denuncia y todo. Mira. La denuncia y todo. Si quieres, cógeme a ver si son, es maquillaje o algo. Eso con mis abogados, eso mis abogados lo van a ver. Ay, qué gracioso. Con eso los abogados, de verdad, tú puedes defenderte solo. Tú puedes defenderte solo, pero no tienes... Me estoy defendiendo, Magali, te estoy diciendo que yo no... No tiene argumento. No tiene defensa. No tiene argumento. Mira, tiene todos los brazos verdes, morados, por todos lados. Lo estoy viendo acá. Claro. Esto es símbolo de que tú has confequeado. Magali. Magali, aparte, quiero aclarar algo. Magali, te puedo hablar, los videos. ¿Puedo hablar, por favor? ¿Qué fotos y qué videos me está hablando acá? ¿Y quién es Gianfranco? Que yo no sé quién es Gianfranco. ¿Quién es? ¿Qué le va a pasar a usted? Ah, le va a pasar. Peluche, peluche. Ah, le va a pasar, no, pues. Eso le va a pasar en futuro, no. Este programa es en vivo. Y estás hablándome de qué me está hablando, de una discusión pasada que ustedes han tenido. No, Magali, no es así. Mira, yo te voy a decir algo y hago un mea culpa en tu programa. Y también creo que esto le debe servir a todas las personas que me están mirando. Realmente hagan caso si es que alguien les dice de que esa persona es un agresivo y le gusta pegar a las mujeres. Yo fallé en no hacerle caso a la señorita que presentaste aquel día que yo lo presenté a él junto a mis padres. Pero sabes que me arrepiento muchísimo, muchísimo de haberte dado mi corazón, mis sentimientos, haberte abierto las puertas de mi hogar, las puertas de mi corazón en sí, de mi vida. Te quise muchísimo, pero la verdad eres una gran decepción. Es más, tengo el mensaje donde tú me dices que me amas aún. Pero yo ya te dije, yo no quiero nada contigo y eso se puede ver aquí. Bueno, realmente tus asuntos están bien extremos. Ustedes resuérvanlo, yo creo que si tú ya lo has denunciado, esto lo tendrás que seguir su curso y él, como dice, tiene sus abogados y seguirán ahí. Pero creo que aprendiste la lección. Totalmente, totalmente. Cuando alguien te dice, dos personas te escriben y escriben a todos diciendo, a mí me trató igual. O sea, algo tiene que haber de cierto, hay que analizar mejor a las personas. Y encima está prohibido que te hackeen las cuentas. Bueno, de ahí nomás ya sabes que alguien está enfermizo, pues, ¿no? Así es. Bueno, de verdad, yo... Ahora soy hacker también. Perfecto. Mira, Shirley, espero que tu denuncia llegue a buen fin y que hayas aprendido la lección. Hasta las últimas circunstancias. Pero antes nosotros tenemos... Tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!